acá abajo de una tienda nada más y esta crisis hay gripe Illeg la otra no hay ni una la otra cliente está fuerte acá abajo de una tienda que dice que hay gripe la otra no hay ni una de las otras que está fuerte acá abajo de una tienda que dice que hay gripe la otra no hay ni una de las otras que está fuerte acá abajo de una tienda aquí dice que hay gripe la otra no hay ni una de las otras aquí dice que hay gripe la otra no hay ni una de las otras aquí dice que hay gripe acá abajo de una tienda nada más hay esta que dice que hay gripe hay que tomar mesas la otra no hay ni una de las otras aquí está fuerte ni una de esas